¿Qué pasa, jugones? Bienvenidos de vuelta al Rome 2 Total War y estoy con EREGE. Muy buenas a todos otra vez aquí. Qué novedad, ¿no? Vamos a divertirnos en mitad del desierto con carritos y caballería de proyectiles. Y bueno, aquí EREGE viene de nuevo con su ejército de Baltasar, así que vamos a pasárnoslo bien. ¡Oh, tenemos la colina para nosotros! ¡Oh, sí! ¡Oh, de puta madre! Sí. Que por cierto, este ejército ha arrasado. Sí, ha arrasado, pero vamos, con muchísima diferencia. Pero ten en cuenta que era contra Roma, que contra Carros no puedo hacer nada, que es que solo con una de Carros me he hecho a todos. Y bueno, pues el resto de tropas... Bueno, a Cartago después de vuelta, como me he colado por la retaguardia de Roma, les he destrozado a Cartago por detrás. Pero con esto sabrá que ver qué tal va. Tenemos la ventaja de la altura, con lo cual tanto para disparar flechas como para ir con los carros va a ser un sin dios. O sea, va a ser para ellos, quiero decir. Y va a ser la leche. Pero aún así hay que tener ojo. Porque huele a picas, huele a picas, obviamente. Lógico, está Egipto. O sea, Cartago lo normal es que no luche con picas, pero... La gente suele despreciar las picas de Cartago, aunque realmente son buenas. Si sabes, si tienes consciencia de qué calidad son. Son de calidad media. Y bueno, tú también tienes elefantes. Bien, yo tengo sobre todo caballería de proyectil. Cuatro de elefantes. Aprovecho que Ponto... Ponto no se la suelen pedir mucho. Muchos suelen creer que es una mierda de facción. Y si no la juegas evidentemente bien, pues es una mierda. Como no. Pero tiene a los mercenarios escitas, con lo cual te puedes hacer un ejército de arqueros a caballo. Así a lo tonto. Y eso no se lo esperan. Con lo cual puedes venir con una sorpresa muy tocha. Y encima tienen carros, la facción. Así que también le puedes meter los carros donde tú quieras. Así que venga. Carros por aquí. Espera, carros un poco más en el centro. Vamos a darle ya a comenzar batalla. Vamos a ponerle nerviosos. Y... Nada, aparte de todo esto... Venga, arqueros por detrás. La primera oleada y segunda oleada. Los manejo por oleadas para manejarlos mejor. Aunque puede que los maneje incluso todos juntos. Quitamos el modo escaramuza para que no hagan ninguna locura. Y ponemos el disparo pesado. Ya está. Estamos preparados. Y listos para la batalla con carros y con todo. Eso es. Aunque yo lo había dejado de cierta manera que teníamos todavía más colinas. O sea, fíjate que hacia el centro, cuanto más tires a la derecha, más caída tienes. Con lo que es mejor para los carros. Sí. Y así de paso tenía un lugar por donde entrar con mi caballería desde la derecha. Pero bueno, a ver si estamos los dos juntos. Faltan 20 segundos. Bueno, y aquí con los camellos siempre irá bien. Es el desierto. Si no le va bien aquí, pues es para pegarle, ¿sabes? Ahí está. Estos soldados con camellitos. No, no. Para meterlos en una melee siempre está bien. ¿En serio? ¿Melee? ¿Los camellos? ¿Pero qué son? ¿Camellos de cuerpo a cuerpo? Sí. Pero no se asustan a los caballos. Pero no se asustan a los caballos. Efecto moral. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Vamos a avanzar con los carros sin parar. A por Cartago. A ver qué lleva. ¿Cartago? A ver. Tiene picas. Tiene picas. Pero voy a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos los dos a por Cartago de frente, ¿vale? Y vamos a hacer que se crea que vamos a atacarle de frente. Yo hago así y tú haces así. Eso es. Me lo has pillado. Vamos a hacerle una jugada increíble. A ver. Está retirando a los honderos. Se está poniendo las picas delante. Se va a querer que lo va a conseguir. Pero hasta muy tarde no lo vamos a mover. Y vale. Tienen ellos también carros, los de Egipto. O sea, sobre todo el que va a hacer más daño aquí eres tú. Porque aquí me van a impedir los egipcios hacer todo lo que yo quiera. Venga. Venga. Ahí está. Te vas abriendo ya. Ahora. Yo he esperado un poco más. Venga. Ahora, ahora, ahora. Ay, qué lol. Pero ahora que están distraídos los egipcios, voy a enviarles unos carros por el otro lado. Para las tropas que tienen de lado. Ahora, 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 ahora. Bueno, tú, tú un poco más tarde, que tienes tiempo, pero yo no tengo tiempo. Aquí me va a pillar Egipto y no quiero. Toma ya, toma ya. Destrozo. El destrozo. El destrozo. El destrozo. El destrozo. Acartado nos lo hemos hecho ya. Venga. Dale cañita. Ahora voy a pillar a todo el ejército egipcio. Veniendo abajo. O sea, yo creo que ganar en el romer realmente es la maestría que tengas utilizando carros. Y en eso, tío, se me da más bien. O sea, saber cuándo meterlos en el mejor momento. Ala, 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 ala. Madre de Dios. Qué destrozo, qué destrozo. Bueno, a mí una de carros me está huyendo ya. Ya, bueno, pero eso no importa. Eso... Por cierto, el resto de mis carros, ¿qué tal si se mueven un poco? Nuestros hombres están viniendo abajo. Venga, venga, venga. De vuelta contra los piqueros por la retaguardia. Ahí está, ahí está. Sí, ahora sí, ahora cargaste. Mira que nos han dado la vuelta. Toma ya, chaval. Cómo les he destrozado. Y Cartago ya está hecho auténtica basura ya. Está hecho trizas ya. Mira, voy a pasar de nuevo por si quedaba algo. Venga. Ahora voy a poner la retaguardia de sus picas. A mí que me quedan solo dos carros. Es que la única esperanza para enfrentarte a carros casi es esperar que se desmoralicen y se desgasten. Venga, ya está casi, ya está casi. Toma, toma, carros. Ya está. Ahora llega el momento de las flechas. Vamos a por ellos. ¿Tienen elefantes? Sí. ¿Por qué a Cartago le gusta tanto? A los jugadores que van con Cartago les encanta meter el general en los elefantes. Eso es una mala idea. Da igual si incluso tu facción es buena con elefantes. No es buena idea. Sí, porque si se vuelven locos ya pierdes a tu general. Claro, tío. Es que eso está fatal. Encima tienen a los carros persiguiendo a los carros míos que están huyendo. O sea, ni siquiera están jugando bien. Mira, voy a por la caballería de Cartago. La voy a inflar a flechas. Van a por tus carros. Venga, vuelve con tus carros. Termina con los carros. No los utilices ya más. Envíalos a... O sea, quiero decir. Haz lo que tengas con ellos y hasta que se desmoralicen. Te guardaré. ¿En serio? Sí. Toma ya. Cartago la caballería la he destrozado. Toma, toma, toma. Toma flechas. No sé, ya nos enfrentamos así. Es que no sé. Vamos a terminar con Cartago. Está muy pasiva. Está muy pasiva. Sí, por eso, por eso, por eso. Mira, voy a por la unidad más fuerte que tengan y así me la cepillo. Este está de piqueros. Voy a hacerle a un Focus y me lo voy a cargar en cero coma. Ahí está. Ya están disparando. Bueno, tengo dos elefantes. No me van a durar nada. Ahí está. Focos a esta unidad. Y caerán como moscas. Venga, venga. Ahí está, ahí está. Más cerca, más cerca a todos. Más cerca. Ahí está, ahí está. Es que caen como un cuentagotas. 60 y 50, 54, 53, 52, 51, 49, 30, 28. Ya está. Están destrozados. Y los otros se van solo por ver las bajas de sus aliados, ¿sabes? O sea, ni siquiera por sus bajas. Guau, 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 guau. Y ahora con tus elefantes. Muy buena, muy buena. Venga, venga. No, no, pero que picas delante. Bueno. Realmente esas picas no pueden aguantar casi los elefantes, pero vale, me las cargo yo. Así minimizamos las bajas. Mira, voy a hacerle la gracia. Sí, vienen unos carros por ahí. Voy a darle la vuelta a mi ejército. Por su espalda voy a ir. Voy a por sus elefantes. Me voy a reír. Venga, venga. Se acabaron las flechas pesadas ahora por su general. Venga, 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 venga. Que la loco, que la loco, venga. Ojo los carros que te vienen. Ojo los carros. Me vienen más que nada elefantes. A ver, venga, 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 venga. Vamos, vamos, vamos. Vamos, alocardles, alocardles. Vamos, flechas de fuego, flechas de fuego. Y me queda todavía toda la caballería de choque, ¿sabes? Ya está. Está en estampida, pero no en estampida de falta de moral, sino en estampida de habilidad. Están a ver si me hacen daño. Bueno, pues nada, huyo. Soy total. Nuestros hombres están viniendo abajo. Es que me queda toda la caballería de choque. Pero voy a por la espalda del egipcio, que tiene que molar. Ah, ya está, ya está. Creo que a los elefantes ya los tengo destrozados. Espera un momento, voy a pillar flechas pesadas, que con la flecha de fuego veo que no estoy haciendo tanto. Con las flechas pesadas ya habría terminado con ellos, ¿sabes? Eh, 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 caballería, que me viene con caballería, el cabrón. Eso sí que me puede joder. Pero no tanto, porque la mía es más ágil. Así que venga. Vamos, 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 vamos. Ahí está, flechas pesadas. Cae su caballería, cae su caballería. No pueden perseguir. Y luego, tío, ver a Hugo y a todos los demás, creer que la caballería de proyectiles no vale para nada, tío. Que no es efectiva. Mira, mira esto si no es efectiva. Si es que no pueden, no pueden alcanzarme. Es más pesada. Y si ya está, es que no hay más. Ya está. Para muestra este vídeo. Mira, ya está, me doy la media vuelta y les hago focus. Ya está, al general. Si es que ya no pueden hacerme nada ni aunque me pare. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Toma flechazos, toma flechazos. Mira, si al general no huye. Qué cabrón. Ahora, ah, me lo he cargado, ya está. Eh, 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 que me viene con los carros, aprovecha. Y eso me quedan los camellos, al ejército de Baltasar. Vale. Pues entonces me marcho con estos jinetes míos. Y voy con mi caballería de choque que la tengo nueva. Y ojo que aquí le quedan unos elefantes, eh. Bueno, pues, métele con flechas de fuego, si ya sabes, flecha de fuego o flechas pesadas. Cualquiera de las dos se deshace de los elefantes bastante rápido. Una los aloca y las otras los mata. Prueba con flechas pesadas y ya está, y te lo cargas de seguro. Incendiario, va. Es que lo de flechas incendiarias es para quien quiera divertirse de verdad, en lugar de... Sí, sí. Venga, vamos a quemar elefantes. Venga, vamos a quemar elefantes. Mira, voy a por la caballería tolemaica con mi caballería de choque. Y... se acabó. Vamos a ver cómo arrasan. Oh, Dios mío, piqueros por la espalda. Es que hay algo mejor. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. ¡Elefantes locos! Los jodidos van a ser los carros de Egipto, que no han terminado, ¿sabes? ¡Están atacando a nuestro general! Vale, ahora vienen los elefantes a por mi caballería de choque. Los voy a apartar y que se encarguen mis arqueros. Listo. Ya deben estar... Ya están destrozados los elefantes. Están cansados, están todos. Todo mal. Recibiendo el fuego. Ya están, ya caen, ya caen, ya caen. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Oh, me estoy quedando sin munición, tío. Pero bueno, ya no la necesitamos, casi. Eh... Vale, vete por delante de esos piqueros. Yo los voy a hacer tras tras por detrás. Eh, no, no, no. ¿Qué hace mi caballería? Mi caballería se vuelve suicida cuando se queda sin flechas, tío. Ja, ja. Ataca sin... Sin carga de camellos. Madre mía. Sin órdenes. ¡Vantazar attack! ¡Vantazar attack! ¡Vantazar! Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Ya está, es que no les queda nada. No les queda ni la roña. Que tomas más buenas. Ahí está. Si es que este ejército de Ponto... Acabo de aprender cómo utilizar a Ponto, tío. Con mercenarios de... De los escitas. Es que es como los escitas. Pero un pelín peores, pero más carros, o sea... Sí. Venga, por los carros. Bueno, ya abandonamos la partida. A ver... Quedan aquí... Quedan estos piqueros por detrás, vamos. ¡Estampida! ¡Estampida! Ya está. A la mierda con ellos. Muy bien. Ahora al bollo. Lo jodido van a ser si cargas estos carros, tío. Ah, bueno, ya huyen. Claro, sin general y todo el rollo. Ya están, ya han huido. Ya está. Vamos a ver cuántas bajas nos hemos hecho con cada unidad. ¡Chocas a cinco! Bien. Vamos a ver. Qué buena. La caballería ha funcionado lo suyo, pero ha entrado muy tarde, así que no ha podido hacerse muchas bajas. Los jinetes con proyectiles han estado muy bien contra los piqueros. Se los han cargado rapidísimo. Pero han entrado ya cuando la cosa ya estaba más o menos decidida, gracias a esos carros que se han hecho 361 bajas, 200, 205 y 72. Al final no ha sido tan fácil como aparentaba, pero hemos maniobrado muy bien. O sea, vale que hemos utilizado carros y que los hemos utilizado bien, y gracias a eso pues hemos hecho muchas bajas, pero en general hemos maniobrado muy bien. Y realmente las bajas no han sido tan fáciles como aparentaban, pero sí que hemos conseguido al final ganar la batalla. O sea, ha estado un pelín ajustado. Encima esos elefantes de Cartago han durado bastante para ser tan pocos, y los carros de Egipto han dado juego. Han recibido sus dosis de flechas. Es que yo creo que Egipto de todas maneras tampoco sabía utilizar demasiado bien a los carros. También es cierto que teníamos ejércitos de caballería y esos contra los carros van bastante bien. Mejor que tener infantería, que es un objetivo fácil. Así que espero que os haya gustado esta batalla en la que nos hemos papado al ejército enemigo con bajas mínimas. O sea, pérdidas de 375 y 371, más o menos lo mismo, y más de 1400 y 1200. Así que si os ha gustado metedle un buen like y simplemente nos vemos en la próxima.